Hola, ¿qué tal? Hoy es el día uno de mi reto ninja y son las 5 de la tarde. Estoy, que no me la creo porque me tomé en lugar de una onza cada hora hice el error de llevarme mis vasitos de Ninja Red que son de dos onzas y en lugar de una onza me tomé dos cada hora de Ninja Red y le puse una gota de incienso. Bueno, cada día voy a estar grabando un poquito de cómo me siento, de mi testimonio, de qué descubrí. Es el primer día y ya siento que no estoy cansada después del día. He recogido a mi niño en la guardería y normalmente es cuando ya estoy con la capa baja y llego a casa, bueno fui al súper, hasta me puse a lavar el baño, que llegué con tanta energía y me puse a lavar el baño, así todo el día, ah, voy a lavar el baño y a jugar con Masty, que ahí anda, él sí trae pila hasta las 8 y me siento bastante bien. Me llevé a la oficina mi botella de vidrio de Young Living, tengo una botella que me regalaron, muy bonita. Y ahí me llevé, bueno, en vez de 8 onzas me llevé 16. Pero me siento muy bien, espero de verdad que pueda dormir, porque sí, me siento bastante encargada. Y bueno, voy a estar posteando cada día, también a pesar de que traigo mi periodo, que normalmente las mujeres cuando traemos el periodo nos sentimos como bastante cansadas, ¿no? Así, furiosas, furiosas, histéricas. Mi hijo me hizo un berrinchazo, un berrinche marca diablo en el súper. Y yo así como, ay, Sebastián, vamos a hablar en casa. Cuando normalmente le hubiera puesto un pellizquito así de, Sebastián, pórtate bien. ¡Ah! ¿No? Esto se hace, porque sabe que es verdad, ¿verdad? Ven, ven. Aquí llegó Don Metichito. ¿Verdad que es verdad? Sí, sí. Sí, él dice que por eso se rió, porque dice, no lo puedo creer, mi mamá está de buenas. Y es el efecto del día uno del ninja, del reto ninja. Mañana me vuelvo a reportar, a ver qué tal. Saludos. Bye. Hola, soy Klau. Este es el día dos. Día dos del reto ninja. Hoy sí, no me sentí muy bien. Me costó trabajo levantarme. Tuve fatiga. Y bueno, también no tomé mucha agua y por eso me empezó a doler la cabeza. acabo de aprender que hay que estar tomando también agua después de las tomas de ninja. Aparte del dolor de cabeza, como que me sentía un poquito mareada, pero bueno, ahorita ya se me pasó. Y ese es el reporte del día dos. Hola, hoy es el día tres del reto ninja. Hoy sí tomé un poco más de agua en el día y aparte con las tomadas del ninja, con los shots del ninja, también tomaba más agua entre cada toma. y me siento un poco mejor que ayer. Sigo sintiendo fatiga, pero menos. Y en cuanto al humor, me noto como apática para terminar cosas que tengo que resolver en mi trabajo, por ejemplo, o en casa. que digo, ay, tengo que hacer X o Y cosa, y bueno, no la termino. Y también me noto un poco más paciente, paciente con la gente, en especial con mi bebé. Repito, sigo teniendo fatiga, pero es menos que ayer. Hola, hoy es el día cuatro del reto ninja y difícil, difícil esto de limpiarte con el ninja, porque el cuerpo mismo te pide, te pide mucho descanso. Sobre todo ayer, la noche del día tres, al cuatro, fue muy pesado, porque a las nueve de la noche ya no pude más y tuve que irme a dormir. Hoy en el trabajo también me sentí bastante cansada. Y bueno, sin embargo, pude trabajar hasta tarde y sentí que mi nivel de concentración también cambió, se aumentó. Y que más, pues nada, que me siento bien, pero todavía un poco fatiga. Y bueno, sí, noté un poco de concentración. La visión también noto que un poco se ha mejorado, ya no es tan borrosa. Y qué más. Y cuando desperté hoy, en la mañana, me desperté con mucha hambre. También, no sé si se ha un efecto. Hola, ¿cómo están? Hoy es el día cinco. Aquí está mi bebé. El día cinco del reto ninja. Me siento bien. Sigo con un poco de cansancio y dolor de cabeza, pero me siento mejor que los últimos dos días. Me ha dado más hambre en cuanto a cosas dulces. Y nada más. Es lo que he notado. ¿Y qué más? Parece ser que es normal. Y bueno, ese es mi reporte del día cinco. ¡Ay! Hoy es el día siete, siete, del reto ninja de 21 días. Bueno, ayer no hice video porque estuve fuera, pero ya estando aquí, pues hago un resumen de los dos días. La calidad del sueño se ha mejorado notablemente y no solo a nivel de calidad, sino también de cantidad. Por primera vez, después de mi embarazo, de ya casi, eso fue hace un año, nueve meses, por primera vez he podido dormir una ronda de más de ocho horas. Y ininterrumpida. Y con el baby fue aprendido. Si lloró a mi bebé, no lo escuché. No escuché nada. Perdón que ande el baby jugando, llorando, haciendo cosas. También mi digestión se ha mejorado notablemente. Yo antes iba a obrar una vez al día en la mañana. Ahora mi cuerpo me está pidiendo obrar al menos dos o tres veces al día, lo cual es también nuevo. Y desde que estoy haciendo esto del ninja red, importante es que después de cada toma, se toma uno un poco de agua, un medio vaso, un vaso de agua. Eso también para evitar jaquecas. Por la deshidratación, que tiene uno que tomar agua con o sin reto ni ya. Tienes que tomar agua. Y con el reto también, porque es tan potente que también necesitas neutralizar. Y mi apetito también se ha disminuido. Antes yo me comía una porción. Aquí en Alemania se hace una pasta a base de papa y huevo que se llama spetzle. Y yo me comía antes una porción completa, ¿no? Así el platote y me comía el plato completo. Ayer pedí el mismo plato en este lugar al que fui y no me lo comí ni a la mitad. Mi cuerpo no tenía hambre. Y pregunté el por qué a mi mentora, a mi coach en Young Living, me dijo que es por todos los nutrientes que mi cuerpo está tomando del ninja. Mi cuerpo me dice, ya no necesitas más nutrientes o déjalo ahí. Y bueno, ese es el reporte resumido. También a nivel emocional quiero decir que me están pasando mucha, mucha, ¿cómo se dice? Mucho soltar emociones ahí que a uno se le atrabancan o se le atoran. Me ha auxiliado también de otros aceites mientras hago esta limpieza del ninja red. Me auxilio con release para lo emocional, que quiere decir soltar. O sea, soltar lo que no te sirve a nivel emocional. Y mucha aceptación, acceptance, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Entonces, ahorita que venga la chica a hacerme un masaje a mi casa de drenación linfática, le voy a decir que me ponga mucho este aceite de release para que suelte todavía más. Hoy no traigo maquillaje porque me van a hacer el masaje, pero a pesar de yo no me siento así, de verdad. Otros días antes del ninja, del reto ninja, yo de verdad me veía, no me animaba ni a hacer un video sin maquillaje. ¿Por qué? Porque el cansancio acumulado, la falta de sueño, y ahora lo hice porque dije, ah, no me veo tan mal y no me siento tan mal. Porque una mamá que no duerme, híjole, de verdad que es para temerse. O sea, lo digo por los demás, pues, ¿por qué anda una toda así, no? Y pues bueno, ese es mi reporte y vamos a ver qué pasa la semana que entra. Hola, hoy es el día 8 y 9 del reto ninja y... Y me siento muy bien. Sigo con la digestión bastante mejorada. Lo que sí he notado es que me están saliendo como más granitos, como que se está limpiando todo mi cuerpo y está sacando así también, como con espinillitas, todo lo que no necesito. Pero esas se quitan solas, ¿no? Se vuelven a quitar solas. Al día siguiente se me quitan. Lo que también noto es, como digo, un mejor humor, una mejor actitud. Hoy no me voy a pesar, me voy a pesar hasta el domingo o sábado para comparar el peso cada semana. Hambre, apetito también disminuido, sigue. Y bueno, el sueño, sí, ayer cometí el error de tomarme la última toma más tarde. Como a las 5. Y eso hace que sigas muy activa. Entonces, te recomiendo no tomarte el ninja después de las 3 de la tarde. Que tu última toma sea a las 8. Perdón, a las 3 de la tarde. Yo empiezo a las 7. Me tomo la primera toma. Entonces es 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. A las 2 o 12 de la tarde normalmente ya estoy terminada con las tomas de ninja. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Hola, hoy es el día 10, 11 del reto ninja. Y bueno, me han explicado que por el estrés perdemos magnesio en el cuerpo. Y por eso la gente cuando pierde magnesio se siente más fatigada, más cansada. Cuando falta el magnesio también tienes problemas para dormir y tienes problemas de insomnio. Que es lo que yo tengo, tenía y sigo teniendo, pero en menos grado. Estoy durmiendo mucho mejor. Como les digo, la cantidad de horas que duermo ha mejorado, ha aumentado. Y la calidad también. Duermo ahora sí que durante toda la noche. Y bueno, ese es el update que tengo para el día 10 y 11. Del día 12 al 15 me siento bastante ligera, pero he notado que en lo emocional también he tenido una cierta como descarga o liberación de emociones. Por ejemplo, me surgió la necesidad de decir perdón a varias personas en ciertas maneras, no personalmente. Pero también emocionalmente una cierta necesidad de limpieza emocional, de pedir perdón, también ha pasado. El estómago se me inflamó un poquito, pero he preguntado y eso se debe a toda la acción en el intestino grueso y delgado. Sobre todo el delgado. Y me comentaron que puede ser que en mi caso tenga yo algún tipo de parásitos. Que bueno, que no han podido salir, pero que ya está, como ya salió toda, digamos, todo lo que mi cuerpo no está necesitando. Se quedan ahí los parásitos. Yo voy a preguntar al médico qué puedo hacer para desparasitarme, se dice. Y me siento ligera, pero en lo emocional también. Menos colérica, menos histérica, menos nerviosa. Y bueno, ese es el resultado del día 12 al 15. Hola, hola. Hoy estoy resfriada. Ayer llovió mucho en Alemania. Y bueno, aunque llevaba chaqueta y paraguas, pues me mojé. Y el resultado es que me resfrié. Paradojas de la vida, porque ayer llevé a mi hijo al doctor, porque hace mucho no se enfermaba, pero le contagiaron en la gripe, en la gripe, en la guardería. Perdón, es que es gripe, es guardería en alemán. Le contagiaron un virus que al parecer un niño de una planta tóxica se llenó de ronchas. Entonces se lo pasó a dos niños más, entre ellos Basti. Bueno, me mojé ayer en la lluvia. Y no estoy interrumpiendo el reto Ninja Red, que es tomar una onza cada hora de Ninja Red. Con una gota de aceite esencial de incienso, de Young Living, cada hora. Pongo la alarma en mi iPhone y bueno, así no se me olvida. Y voy a seguir tomando hoy mi Ninja Red, como en el reto. Y de comer, comer normal, mi sopita de pollo con arroz. Y después de cada shot, es bien importante tomar mucha agua. Yo estoy tomando agua, jugo de naranja lo rebajo con agua. Un cuarto de jugo y lo demás, de agua. Y a mi agua con jugo le pongo una gota de tips, el agua y una gota de limón a cada vaso. Y me lo tomo. Porque es importante tomar mucho. Y mañana, hoy es miércoles 10 de agosto. La mañana voy a ver cómo estoy. Y lo voy a documentar para que ustedes vean el efecto, si es que de veras hay algo. ¿Sale? Me voy porque mi hijo me llama. Adiós. Hola, hoy es el día 17. Y ya pasó el resfriado. Me siento bien. Sin embargo, fue un día pesado el día de ayer porque tuve fiebre y migraña. Y bueno, también como que se están moviendo muchas cosas a nivel emocional. De soltar, soltar, soltar. He notado eso también. Que la desintoxicación no es nada más a nivel corporal, creo yo. También es a nivel emocional. Y bueno, estoy bien. Solamente quería filmar esto para que vieran que en un día, así en un día, es que es uno en alemán así, un día en México. Vencí el mega resfriado con fiebre que traía ayer. Ustedes me vieron en el video de ayer. Bueno, pues ahora lo vencí. Tomando Ninja Red cada hora, un shot con una gota de incienso. Y tomando después del shot de Ninja Red, un vaso con agua y jugo, una gota de tips y una gota de limón. Hola. Ahora sí. El resultado del reto Ninja Red. Hoy estoy ya cumpliendo los 21 días del reto Ninja. Y bueno, para finalizar, quiero hacer un resumen de lo que ahora estoy experimentando. Como pudieron ver, no solo bajé 3 kilos. Mi digestión se mejoró notablemente. En vez de ir una sola vez al baño, bueno, ahora voy más veces al baño, mínimo 2. Cuando antes solo era una vez al día. La calidad de sueño se mejoró notablemente. Después de mi embarazo, después de ya año 9 meses, he podido volver a dormir una ronda de 8 horas en la noche. Y eso para mí es un gran logro. Bueno, aparte de los 3 kilos que bajé de peso, el apetito me ha disminuido. De manera que lo que era una porción normal para mí, ahora me como la mitad o hasta menos. Porque mi apetito se ha reducido. Y no de manera negativa, sino que como mi cuerpo ya tomó todos los nutrientes necesarios, vitaminas, minerales del ninja, mi cuerpo ya no me pedía más comida, ya no era necesaria más comida. También después de cada toma de ninja, tomé agua, mucha agua. ¿Por qué? Porque era necesario para hidratar y para ahora sí que ayudar a la desintoxicación y a la limpieza. Y evitar también, en mi caso, pues mío, dolores de cabeza o fatiga. Y bueno, esa es una costumbre que a veces tengo, que no tomo suficiente agua. Otra cosa que noté es que hace dos semanas que ya no necesito mis lentes. Yo soy miope y normalmente necesito anteojos para ver de lejos. Y bueno, no, ya no los necesito, ya no los he usado desde que hace dos semanas, tres semanas. Ya ni siquiera he necesitado, no he sentido la necesidad de ponerme los lentes y ya no los he usado. Aparte de eso, los cambios de humor. Es una persona que también sufría de cambios de humor muy severos, sobre todo en el momento que llegara el periodo famoso. Y tenía cambios de humor muy, muy fuertes. De un de repente, pum, pues ya no. Ahora me llegó mi periodo incluso un par de días antes. Y no tengo estos cambios tan bruscos de humor. Y bueno, como ya también lo he dicho en videos anteriores, una especie de limpieza también emocional. Porque he estado haciendo cosas que mucha gente encuentra un tanto increíbles. Por ejemplo, estar pidiendo perdón a las personas que quiero y que a lo mejor les hice algo, qué sé yo. Eso también me sorprendió. Me creció el pelo. No sé, sentí que me creció el pelo mucho en estas tres semanas. ¿Qué más? En cuestión de salud en general, me siento muy bien. Siento que puedo completar mi jornada del día sin llegar fatigada a casa. O sea, puedo llegar a las cinco de la tarde y seguir jugando con mi pequeño. Y antes eso no lo podía hacer. Estaba yo tan físicamente, mentalmente tan cansada por mi falta de magnesio, por el estrés que yo traía. Mi magnesio se vino abajo. Y con el ninja volví a formar todas las bases de magnesio que me hacían falta. Y llego con energía. Hasta a veces hago que hacer en la noche que llego. Ser de locos. Pero de verdad me siento muy bien. Y bueno, ese es el resumen. Bien, estoy de hecho ya por comenzar el segundo reto de otros 21 días. Para ver qué más se da. Porque siento que hay algo más que sigue trabajando en mi cuerpo. Que no sé qué es. No lo he detectado. Porque sé y siento que algo más sigue trabajando en mí. Pero bueno, ya lo sabré. Así que se los recomiendo. Otra cosa que quiero mencionar. Siempre he tenido problemitas de piel. Siempre, siempre. Pues mi piel se ha mejorado muchísimo. Te puedo decir casi un 40%. O sea, la apariencia de mis poros, de mi piel. Se ha mejorado tantísimo. Que yo me quedé así con los ojos. De por sí ya los tengo grandes. Pues ahora se me agrandaron así más. De ver cómo el ninja y el incienso, el aceite de incienso, es regenerador de células. Influyó notablemente también en mi piel. Bueno, ya me extendí, pero tenía que hacerlo detallado. Así que ustedes deciden. Tú decides si tomas en control tu salud y tu bienestar y el de tu familia. Te reto a que tú también lo pruebes y nos avises cómo te fue. Saludos.